amigos qué tal cómo están espero que estén bien estamos aquí en otro vídeo más llegamos al viernes y aquí está sure como pueden ver vamos a ver qué es lo que trae pero miren antes les voy a mostrar la ubicación está en yo vemos abrimos el mapa y yo aquí en la cicatriz del gigante en este punto como pueden ver donde usan el viaje rápido y llegan aquí y ahí está lo que trajo esta semana veremos tenemos el engrama isocronal que recuerden este nada más da recompensas año 1 y año 2 de exóticos y pues el equipo que trae esta semana a que tonto no quería hacer eso quería revisarlo pero bueno tenemos el jugamento del quemador celeste que es un fusil de explorador con su habilidad fusil de postas esta arma lanza postas explosivas grandes al disparar desde la cadera al apuntar con la mira las postas viajan rápido y recto con mayor daño y cadencia de disparo reducida viene con cañón ampliado que aumenta el alcance reduce la velocidad y controla el retroceso cargador ampliado que aumenta el tamaño del cargador y el la otra habilidad que es por el imperio arma automática que causa más daño a los cabal y atraviesa los escudos de las falanges y culata de acción rápida aquí tenemos el diseño que es como se vería con el diseño puesto y el catalizador que es el que no tengo tenemos la espina dorcial de hankara guantes para cazador que es lo que traigo yo bastante padre el diseño y su habilidad especial es dientes del dragón de los deseos aumenta la duración y radio de explosión de la granada trampa el daño debilidad otorga energía de granada trampa que está bien pero en destiny 1 estos guantes existían y lo que te daban era dos granadas trampa y hacían que aumentara más su duración para que no estallaran tan rápido y pues viene con modificador de mejora de movilidad de refuerzo plasticero alimentador para fusiles de fusión que aumenta la velocidad de recarga para cañones de mano que también aumenta la velocidad de recarga por los cañones e inducción de impacto alcanzar daño con un ataque cuerpo a cuerpo se reduce el tiempo de recuperación de sus granadas viene con carroñero de escopeta ponemos a obtener reservas de munición especial para las escopetas y buscador de munición pesada esta es una de las habilidades que en la armadura recomiendo más esa porque hará que encuentren mucha munición pesada más seguido en cualquier actividad menos en el crisol con cualquier otra actividad les ayudará bastante tenemos el cráneo funesto de hamcara que también es del tipo hamcara como los guantes y viene con su habilidad grandeza verdadera otorga resistencia adicional al daño durante la bomba nova las bajas con bomba nova otorgan energía de super que está bastante bien viene con modificación de mejora de movilidad y restaurativa trae focalización para arcos focalización de cañones de mano y manos a la obra obtenemos bonificación de super energía en bajas cuerpo a cuerpo y tiene reservas de escopeta lo mismo y buscador de munición pesada y por último tenemos el yelmo de saint 14 que tiene su habilidad noche sin estrellas tu amparo del alba sigue a los enemigos que entran en el proteger con escudo sentinera temporalmente sigue a enemigos cercanos y esa es su habilidad especial que está muy bien que hace que no veas bueno que hace que los enemigos ya sea enemigos de pvp o de pve no queden un rato sin poder ver cuando entran a tu escudo viene con modificación de refuerzo placer o modificación restaurativa otra vez focalización de arcos de cañones de mano manos a la obra lo mismo y lo mismo reservas de escopeta y pesada y traemos la tarjeta de desafíos de ocaso el engrama esocronal que recuerden éste dará alguna de estas recompensas de año uno o de año dos de más bien de las primeras expansiones y de el juego base y pues mi recomendación personal sería este casco si tienen titán y no lo tienen este casco es bastante bueno pero tendrán que usar la habilidad de vacío pero de la cúpula poner la cúpula para aprovechar muy bien esta habilidad y la arma la recomiendo bastante pero si van a ser raid de leviatán la primera parte de leviatán bueno si van a ser la raid de leviatán y la historia de los cabal y todo eso es un arma que les ayudará bastante así que esas son mis dos recomendaciones este y este y pues si quieren coleccionar las demás piezas que faltan pues también pero no son las más recomendables yo recomiendo el casco y este y pues bueno hay reglas que incluso los cazadores deben obedecer espero que os haya gustado ya saben que si les gustó dejen su manito arriba ponen los favoritos y suscríbanse comenten en la parte de abajo estarán las redes sociales como siempre y nos vemos en el siguiente vídeo amigos hasta luego en el siguiente vídeo Gracias.